Mira, a ver, en el día de hoy vamos a lo que sería reaccionar y opinar al video que se titula El verdadero futuro de los videojuegos, ¿sí? Del creador de contenido mi preferido, uno de mis más preferidos, creador de contenido de la reseña, estilos de videos, bye-bye-bye, ¿sí? Lo tenemos ahora a continuación. Tss, tú, tss, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedes estar ahí parado, tan tranquilo en tu casa, viendo videítos de YouTube, jugando al Minecraft, viendo memes en TikTok, mientras que ahí fuera está siendo la revolución definitiva de los videojuegos? Editora, ponme música de chingar. Nunca antes habíamos tenido algo que os gustase o no, que lo aceptaseis o no, hubiese irrumpido de esta forma. Una tecnología que claramente es el verdadero futuro de los videojuegos. Obviamente me refiero a la inteligencia artificial. Dial, dial, dial. Shh, tú, eh, tú, solo te voy a decir cinco palabras. Netflix de los videojuegos. Imagina esto, te vas de vacaciones y no eres capaz de estar más de cinco segundos sin jugar a tu juego de monas chinas a la más alta calidad. ¿Te vas a llevar la consola? Complicado. La PlayStation 5 tiene unas medidas que claramente superan las que Ryanair permite como equipaje de mano. Pero tenemos la solución. Google Stadia. El verdadero futuro de los videojuegos. Con él podrás jugar en cualquier lugar, en cualquier momento, a la más alta calidad. Tus juegos no te pertenecerán, pero ¿acaso si los compras en Steam te pertenece? Detrás de esta tecnología está Google. También está Amazon con su otra tecnología, Luna, que es básicamente lo mismo. No hablamos de empresas cualquiera. Hablamos de las mayores tecnológicas del planeta. ¿Crees que esta gente no tiene asesores? Tienen más de cinco. No van a invertir en tecnología fallida. El propio Phil Spencer ya dijo que la competencia de Xbox no es Sony o Nintendo. Es Amazon o Google. Ellos realmente luchan contra titanes. ¿Para qué vas a comprar consolas en el futuro? Te compras un pendrive, alquilas los juegos y puedes jugar a la máxima calidad. Es o no es el verdadero futuro de los videojuegos. El futuro. Google anuncia el cierre de Stadia. ¿Qué pasa ahora con el servicio de juegos en la nube? ¡Guau! ¡Shh! Tú. Eh, tú. Solo te voy a decir tres palabras. Sé Batman. ¿Conoces esta nueva tecnología? Realidad virtual. Es una absoluta locura y cualquiera que las haya probado se habrá dado cuenta de que claramente estamos ante... El verdadero futuro de los videojuegos. Jugar con un mando en tu salón o sentado es cosa del pasado. Es aburrido y no sudas. Al verdadero videojuego se viene a sudar. Con las VR estás dentro del videojuego. Sé parte de él. Ya no manejas a Batman. Eres Batman. Ya no manejas a un soldado. Eres un soldado. Esquiva los disparos. Apunta con tu arma. Dispara de verdad. Rueda en tu salón para esquivar en Dark Souls. Quizás pienses... Pero... A ver, a lo mejor me puede apetecer de vez en cuando, pero... ¿Estás a tres horas dando puñetazos a la gente o esquivando balas? Pues no sé, yo a veces quiero solo estar sentado jugando tranquilito unas partidillas. Y yo solo tengo una pregunta que hacerte. ¿Eres gilipollas? Al verdadero videojuego se viene a sudar. Coño, una vez pruebes esto, no querrás volver a una primitiva tecnología como es el ratón y teclado. Estamos claramente ante el futuro de los videojuegos, os guste o no. Y solo es cuestión de tiempo que los precios de esta tecnología se abaraten y ahora sí esto se estandarice. Tú, déjame decirte tres palabras. Gana dinero jugando. Imagina que tienes una espada en celda y puedes llevarla a Dark Souls y seguir utilizándola en ella. Esto es lo que te ofrecen los NFTs. El verdadero futuro de los videojuegos. Tecnología descentralizada. Los objetos que obtengas en los videojuegos ya no dependerán de la empresa. Imagina poder alquilar tu espada y ganar dinero por jugar. Estás hasta la polla de que te revienten. Pídele a tu padre la cartera y compra esa K47 mejorada que un chaval puso a la venta por solo cinco pavinis. Ese Ganondorf hijo de puta no sabe dónde se ha metido. Compra casas en GTA V y alquílalas por dinero real. Cualquier cosa es posible si no tienes ni idea de cómo es el desarrollo de videojuegos. ¿Cómo es el desarrollo de videojuegos? Videos NFT. Algunos creyeron que era el futuro, hoy ya son cosas del pasado. ¿Qué fue lo que pasará? Ay, Dios mío. Resulta curioso, ¿no? Como este ciclo se repite una y otra y otra vez. Es que si me dieran una vaca cada vez que he escuchado que una tecnología es el futuro de los videojuegos, tendría ya más vacas que Microsoft. Bueno, un momento. Sí, sí. Definitivamente tendría más vacas que Microsoft. Y eso que no he hablado de Kinect o las Steam Machines, porque, en fin, ¿quién se acuerda de estas mierdas, verdad? Y ahora, en fin, ¿quién se acuerda de estas mierdas, verdad? Y ahora, el futuro de los videojuegos es la inteligencia artificial. Porque, chequea esto. Esto será el futuro. Escribirás una frase simple y completamente vaga y ¡pum! Te darás un juego genérico al alcance de tu mano. Bienvenidos a el futuro. ¿Y tú cuándo dices que estará? A unos 10 años vista. Vale, vale. ¿Y quiénes son las caras visibles de este proyecto? Jason Tupac, cofundador de Un Huevo Cripto. Perfecto. Víctor Kuzunov. Crypto Bro, que le gusta mucho la saga Diablo. Y Anonymous. Ah, coño, que es el hacker ese, ¿no? Que es muy famoso. Bueno, olvidémonos de esto. Imagina ahora que estás en Skyrim. ¿Ya? ¿Lo estás imaginando? ¡Ja! Eso es una puta mierda. Pero ahora, imagina que estás en Skyrim y puedes hablar con todo el mundo. Y que ellos te respondan a cualquier pregunta que quieras hacerles. Ya no tienes que aguantar las mismas frases genéricas una y otra vez. Porque ahora, todo el mundo tiene su historia, su drama, su poesía. Ahora, todo el mundo es importante. Porque, ¿quién no quiere tener charlas completamente intrascendentes con NPCs, que no aportan nada a la historia? Yo es que lo estoy deseando, vaya. Pero, os voy a contar un secreto que los magnates de Hollywood no quieren que sepas. Estos NPCs son NPCs secundarios de relleno por una razón. Están ahí para decirte dos cosas y ya. No para que te digan su jodida biografía. Porque entonces, te desvías de la atención principal y no sabes qué es importante y qué no para enterarte de la historia principal. Es como salir a la calle y pararte con cada persona que ves para mantener una conversación larga y profunda. ¿A que puedes hacerlo? Sí, sí. Pero, ¿a que no lo haces? No. ¿Y por qué no? Efectivamente, porque no te interesa la vida de la puta vieja de los cojones. Y ojito, que este vídeo está patrocinado por NordVPN. ¡Oh! ¡Publicidad de Valdivay! ¡Cloversión! Todo esto en marketing comúnmente lo llamamos efecto wow. A mí me gusta llamarlo más efecto hostia, qué guapo. Algo en lo que piensas más emocionalmente que racionalmente y que de primeras te deja totalmente impresionado. ¿Cómo coño no va a ser esto el futuro si yo lo estoy imaginando y se me está dilatando el ano? Pero luego, en cambio, cuando lo piensas fríamente, te preguntas vale, esto está muy bien, pero después de los primeros cinco minutos ¿esto es realmente interesante? Después de haber hablado con dos NPCs, ¿voy a seguir hablando con más? A esto se le conoce también como un gimmick. Y es eso mismo, un truco, una función, una idea que conceptualmente puede parecer muy interesante y novedosa pero que en el momento en el que lo piensas realmente tiene poca utilidad o valor. Algo más bien ideado para atraer a inversores y accionistas. Casi todo el mundo, con la viralidad de las inteligencias artificiales ha tenido al menos una conversación con ChatGPT y se ha impresionado de lo convincente que puede llegar a ser. Que puedas tener una conversación que supere el test de Turing y que hace unos años directamente no te creerías que detrás de esto no está un ser humano pues es cuanto menos sorprendente pero a que lo has hecho un par de veces y ya está. ¿A que no te pones a mantener conversaciones diarias con ChatGPT? Existe un concepto, una regla que se acuñó allá por los años 90 llamado la curva de Gartner que es cuando irrumpe una nueva tecnología cuál es el ciclo de expectación por el que pasa el ser humano. Ya he hablado varias veces de marketing en este canal la que es a lo que me dedicaba y lo que me gusta pues siempre lo intento meter con calzador ¿Para qué no vamos a engañar? Y si habéis visto estos vídeos una cosa que os habrá quedado muy clara es que los seres humanos somos muy emocionales y precisamente por ser seres tan emocionales tendemos a aumentar al máximo las expectativas de todo lo nuevo que llega a nuestra vida. Es emocionales y creemos en todo. Es una ley. El humano es muy emocional y cree en cualquier cosa de por sí y sintitivamente cree en cualquier cosa. Por cierto, también aplica a las relaciones y cuando conoces a una nueva persona guiño, guiño pues cuando irrumpe una nueva tecnología empieza poco a poco a crecer y crecer en expectativas. Sería este inicio de la curva donde los medios se suman el hype se apodera de todo Dios y entonces aparecen los gurús de la tecnología que vienen a salvarte para que no te quedes atrás en esta tecnología tan maravillosa y futurista que cambiará la vida de todos. A cambio, solo quiero que me compres un curso y hagas unos buenos barpees. Y una vez pasada esa primera curva y entonces cae al no cumplirse esa expectativa. La gente se decepciona pasamos a la nueva tecnología de moda y mientras tanto esta, ya sin tener tantos focos encima vuelve a crecer pero esta vez de manera más prolongada y tranquila hasta llegar a un uso real o bueno, el uso que realmente tendría quitándole los 8 kilos de hype. Con esto se os ocurrirá un montón de ejemplos ahora mismo. Las impresoras 3D el cine 3D el metaverso muchas de las tecnologías que mencioné al principio del vídeo han sufrido precisamente esta curva. La realidad virtual no ha sido un fracaso pero claramente no ha cumplido las expectativas luego hablaremos de eso pero una vez quitada esa curva de Dios es que todo el mundo usará las VR porque ¿quién no quiere ser Batman? Después de todo eso ahora ha llegado a un uso más real que sería esta parte final de la curva de Gartner donde es una alternativa de juego más de nicho para tener experiencias distintas. El tema de que el futuro de los videojuegos será usar la IA para hablar con todos los NPCs de GTA una puta mierda pero puede haber distintas experiencias más concretas donde esto pueda ser interesante. Yo mismo he sido bastante abierto a jugar en directo a algunos juegos que utilizan este tipo de experiencias y sinceramente una vez quitado el impacto inicial y jugados unos minutos ya pierde bastante la gracia. La primera vez que juegas a Skyrim con el mod de los NPCs con IA pues está gracioso hablar con un guardia y que te cuente que tiene un primillo chico que se ha perdido en carrera blanca y se ha metido a la droga pero está gracioso la primera vez al igual que está gracioso la primera vez escuchar a un guardia decir que era un aventurero como tú hasta que le clavaron una flecha en la rodilla a la segunda o a la tercera pierde el interés. Eso sí para hacer un clip todo guapo para el TikTok está de puta madre. Esto implica que la inteligencia artificial no se vaya a usar nunca en la industria del videojuego para nada. De hecho hace años que se está usando mismamente el DLSS que es una tecnología de NVIDIA que renderiza una imagen de un juego a menor resolución y luego mediante IA pues la rescala a una resolución mayor haciendo así que tu gráfica no tenga que trabajar tanto. Esto tiene ventajas no solo en cuanto a la calidad que puedes poner en el juego sino que implica también un ahorro energético. Estoy completamente seguro que la gilipollez de en el futuro los videojuegos no se desarrollarán sino que escribirás una frase y te creará juego a mi vida en un momento y podrás jugar al juego que siempre se va a hacer. Esto suena más a alguien bajo los efectos de la ayahuasca. Por cierto ¿qué os apostáis a que en unos años uno de estos tres acabe en la cárcel? Yo apuesto por el Anonymous. Yo siento deciroslo pero no sé lo que será el futuro de los videojuegos porque por desgracia no soy adivino. Si lo fuera pues habría apostado todos mis ahorros a las carreras de potrillas y ahora pues estaría retirado. Y sí se podría decir que era clickbait la portada pero hermano que me llamo BiteyBite espabila coño que la vida te va a comer. Lo que sí que te puedo decir es que intentar predecir lo que ocurrirá dentro de 15-20 años es un poco fliparse mucho. Hace 17 años no existían los smartphones. La mayoría de servicios y redes sociales que utilizas hoy día no existían hace 15 años. Y hace 17 años fue cuando Google compró YouTube. Fijaos si ha cambiado el mundo y si es complicado intentar predecir lo que va a ocurrir. Así que para esta segunda parte del video ¿por qué no retrocedemos? Quizá dentro de 15 años ni siquiera exista Twitch. Ni Ki. Anda a saber. O capaz que salgan muchas más plataformas de streaming que para extremear que sean todas de casino. Así como es Ki. Imagínate. en el tiempo y veíamos que se creía que iba a ser el futuro de los videojuegos. Vámonos bien atrás. Vámonos a los años 80. En esta época una revista Electronic Games que de hecho fue la primera revista dedicada exclusivamente a los videojuegos escribió un artículo bastante interesante. Un viaje al futuro. ¿Cómo sería el futuro de los videojuegos? Pues casi todo el artículo orienta... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Cuando yo era chico iba a los shopping en Argentina y me encontraba con esto. Quizá como mucho tenía un family o un Sega. Fue el Mortal Kombat, el Street Fighter, la Marvel vs. Capcom, uno jugó un juego de aventura. Pero esto era otra cosa. Olvídate. El que tenía plata podía usar una computadora. Pero tenía algo de esto. Era la gloria, ¿eh? Capaz que no llamaba mucho la atención los juegos. No era tan guau, pero jugarlo en esta mierda... ¿Qué recuerdo, loco? De verdad me quedan esas sensaciones, ese recuerdo de ir a estos lugares y jugar así. ¡Guau! Ahora ya quedó como algo antiguo, ¿no? Pero algo que... Si me darían la posibilidad de comprar uno para tenerlo en mi casa y mostrarlo en los videos, diría espectacular. Por lo que me hace recordar. En mi infancia. Terrible. El futuro de los videojuegos como la evolución de las arcades. Arcades con multitud de pantallas y salas de videojuegos que serán diseñadas como si fueran sets de películas. Con efectos especiales dentro de la propia sala de arcade. Cabinas de juegos envolventes con sonidos de alta definición y con hasta liberación de olores. Lo de los olores era un tema bastante recurrente cuando se predecía el futuro. Tú imagínate jugar a Silent Hill 2 pero con olores. ¿A qué coño olerá esta mierda? Butacas y asientos con vibraciones y movimientos inteligentes. Básicamente, el futuro eran estas atracciones de los parques. Pero esto es un ejemplo muy claro. Bueno, es como lo que está pasando en el cine, ¿no? Con eso de que pagás más en determinadas salas y te tiran aire en la cara, te tiran agua, se mueve el asiento dependiendo a qué película estés mirando. Imagínate un avatar. Yo nunca fui, en serio, yo nunca fui a ver avatar ni siquiera la 1 ni la 2 y tampoco me interesó meterme en una de esas salas donde se te mueve el asiento donde te escupen agua, te escupen, te tiran aire y toda la brude como para que la experiencia sea más realista y toda la estupidez. No sé. Siempre me pareció tan ilógico, veía a los boludos pagando para... Yo viendo cómo se le movían los asientos me parecía un hostalado, pero yo qué sé, siempre me pareció como cuando te vendían mucho el anteojo 3D para cualquier película. Ibas al cine y el anteojo 3D antes era escaso. Después lo mejoraron, me hicieron más grueso y todo. Pero antes era descartable, después cambió la cosa. Pero después te tiraban por el 2002 hasta el 2017, 2018, 2019 te estaban tirando el 3D que mires cualquier película hasta una película de comedia en 3D. Porque era la novedad, era novedad y era barato, era barato, no sé, pagar 300 pesos sin verlo en 3D a 350 pesos por 50 pesitos más. Hoy en día en el 2024 no está así el precio en Argentina, pero es para que se den una idea. O capaz que te salía de 300 pesos a 310 pesos. Bueno, para 10 pesitos más lo veo en 3D y una pelotudez. Es más, llegó un momento hasta que me empezó a fallar la vista, es decir, me empezó a marear el 3D en los ojos. Y también esa fue una de las razones que dije, pero soy estúpido no me estoy dando cuenta de las cosas. Muy bonito, todo muy lindo, pero ya estoy mirando cualquier boludez en 3D. Basta. claro de los sesgos que tenemos a la hora de imaginarnos el futuro. En la época de los años 80, con el apogeo de las arcades, el futuro era obviamente potenciar esto mismo, porque era lo que teníamos, es lo que éramos capaces de imaginarnos. En cambio, si avanzamos a los años 2000, el futuro era esta vez meternos en mundos virtuales, controlar videojuegos directamente con la mente. De hecho, en los siguientes años aparecieron varias empresas como NeuroSky que prometían un futuro donde los controladores iban a ser cosa del pasado, todo con la mente. El control mental es el futuro de los videojuegos, un futuro donde estaremos absortos en una absoluta sensación sensorial total, auditiva, visual, táctil y olfativa. Como digo, lo de los olores era algo recurrente. Dispositivos que monitoreen la piel y pulso para cambiar completamente el juego según nuestro estado real. Ah, eso es pelotudez. El juego estará enfocado en escapar de la realidad. Vale, ahora hagamos un ejercicio. ¿Qué pasó cerca de los años 2000? Pues que en 1999 se estrenó Matrix. Pues ya está. Peliculón. Peliculón. Un poquito más, avancemos hasta la realidad virtual. Bienvenidos al futuro de los videojuegos. Se esperaba que la presencia de las VR, de los mundos virtuales que luego evolucionaríamos al metaverso, serían algo habitual, similar al uso de las redes sociales hoy día. Se hablaba de experiencias donde se podría hackear nuestras papilas gustativas, de modificar la percepción de los alimentos, comer brócoli y que sepa chocolate. Se montaron expectativas tremendamente... Siempre me pareció una estupidez esto, jamás me lo compré y no me lo voy a comprar, loco. Siempre me pareció una estupidez. Siempre tuve conocidos o amigos que lo han comprado para probarlo. Uy, qué bonito, qué lindo, pero después de media hora decían, ay, pero ¿sabés cómo te marea? No puedes jugar más de media hora porque te pega un mareo, te sentís que te mareás, te da vuelta, todo es una locura. Y sí, 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 sí. Creo que nosotros no estamos capacitados para poder aguantar esto. Esto es lo que nos presentan y quizá la experiencia sería probarlo por un momento, no sé, unos cinco minutitos y basta. Pero como somos gente, somos personas que consumimos, nos viciamos de algo que nos llama la atención y nos gusta, ahí es el tema. Yo siempre dije que está bueno todo probarlo, pero cuando lo que probás llega un momento que eso que consumís se va al extremo, cuando consumís de más, ahí está la cagada. Ahí es cuando ese algo te hace mal, cuando lo consumís demasiado, cuando te saturás en consumirlo. Un poquito está bien, pero ya después, ahí la estamos. Exageradas de la VR. Estaba cagando. Insisto, las VR son una realidad, son una muy buena opción de entretenimiento, pero no deja de ser eso, una opción para obtener distintas experiencias de juego, pero lejos de todo lo que se había formado alrededor de esto. El E3 de 2016 acaba de declarar que la realidad virtual es el futuro de los videojuegos ¿te gusta o no? Irónicamente, ni lo es, ni existe ya el E3. Hemos pasado por muchas etapas, también los eSports iban a ser el futuro porque es que ya empezaban a mover más gente que muchos deportes tradicionales. ¿Recordáis el Brain Training? El Dr. Kawashima también iba a ser el futuro este tipo de juegos para mejorar la salud y que los médicos hasta recetasen partidas a videojuegos. Tócate la po- Y en esa época cuando decían que el futuro del gaming era el deporte, ¿no? Querer ser profesional y vos fanático de jugar, de enviciarte a un montón de juegos, quizás se te habrá pasado por la cabeza o algunos se habrán pasado por la cabeza. Me gustaría vivir de los juegos, no de crear contenido como youtuber o influencer, sino, ¿por qué no? Si yo soy experto en este juego, o por lo menos creo, me creo que soy experto, que eso es suficiente, mandar una solicitud, a ver si presentan para poder mandar una solicitud para poder ser jugador profesional de mis juegos favoritos. Upa, y vivir de eso? El sueño cumplido de todo, chico. Olvídate. Pero, esa fue una simple idea en esa época, ¿no? Cuando todo salió ahí. Polla, todo esto hasta que se descubrió que el Dr. Training no valía en realidad para nada. Al final, lo que nos enseña todo esto es que nuestras predicciones sobre el futuro están siempre moldeadas por el presente. Cada década ha proyectado un futuro de los videojuegos que refleja los avances y las tendencias de ese momento en concreto. En los años 80, por las arcades. En los 2000, la idea de la inmersión total por Matrix. Sin embargo, lo que el tiempo nos ha demostrado es que el futuro es bastante más incierto y menos predecible de lo que nos imaginábamos. Los futuros seguirán evolucionando, pero probablemente de formas inesperadas, mucho más allá de nuestras proyecciones, y se adaptarán a las nuevas realidades tecnológicas, sociales y culturales. Quiero decir, todavía muchos de vosotros pensáis en la IA y os viene a la cabeza la autoconciencia, Terminator y Skynet. Así que no sé lo que nos deparará el futuro, pero lo que sí puedo deciros es un último consejo. Si te viene alguien a decirte que puedes ganar mucho dinero con una tecnología novedosa, lo más probable es que lo que esté haciendo en realidad deciros es un último consejo. Si te viene alguien tremenda serie. Better Carl Sao, el abogado de... Saúl Gullman, el abogado de Breaking Bad, de Whitey White. Qué pedazo de serie. Se la recomiendo para que la miren. Alguien a decirte que puedes ganar mucho dinero con una tecnología novedosa, lo más probable es que lo que esté haciendo en realidad sea intentarte sacarte el dinero. Olvídate, como en todo. Olvídate, como en todo. Me pareció espectacular. Bye, T-bye. Cómo me encanta el contenido de este tipo. A ver. El siguiente juego, no, el siguiente juego, el siguiente video que quiero reaccionar es a este, que no lo vi. Te encanta la automatización, pero aún no lo sabes. Interesante. Esto va a hablar del negocio, del negocio mismo de la automatización en los juegos. Me interesa, me interesa. Próximamente.